España a continuación, Juan Antonio Chavero, al que le tenemos que dar la enhorabuena, pero yo ya no sé si por triplicado o por cuántas veces hay que dárselas, por todo lo que está consiguiendo con su película, con La Sombra. Gracias por estar con nosotros, Juanan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo, además contigo siempre hablamos de cosas interesantes, de cine, de lo que nos gusta, pero en este caso sí que vienes como auténtico protagonista, porque yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de nominaciones, de premios y de todo lo que estáis recibiendo con La Sombra. ¿Cómo estáis viviendo el equipo todo esto? Pues bastante sorprendente, porque la verdad es que por muy orgullosos que estemos en nuestra película, es verdad que nunca se sabe cuál va a ser el recorrido que tenga cuando la empiezas a mover. Entonces es verdad que es sorprendente el hecho de que ya tiene 24 reconocimientos entre selecciones, semifinalistas, finalistas y los dos premios que ha tenido, a Mejor Actor para Rafa Blanes, el protagonista. Sí, que estuvo aquí la semana pasada. Efectivamente, y el de hace unos días que ha sido el premio a Mejor Guión. ¿Cómo van llegando esas noticias? ¿Cómo te llegan a ti? ¿Cómo las recibes? Pues siempre son correos que llegan y que hasta que no lo abres del todo no ves qué es lo que ha ocurrido concretamente. Y yo siempre digo que cada correo es como un microinfarto, porque no sabes lo que es. Entonces es bastante impredecible. Pero bueno, cada vez que llega algo, me hablas con el equipo, llamar a Juanje de producción o a Rafa si ha sido algo relacionado con él. Y luego ya ha sido el grupo de WhatsApp de todo el equipo de la película y pues un montón de alegría en general. Por supuesto. Estamos viendo imágenes de ese proyecto tuyo por el que apostaste desde el principio. Pusiste toda la carne en el asador. Hay muchísimo trabajo y ahora es cuando se está viendo refrendado ese trabajo. Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso hasta llegar a esta hora. Puf, ha sido una odisea. Porque claro, fueron dos años de preproducción hasta que pudimos hacer la película. Y luego el rodaje fue un rodaje bastante intenso de 20 jornadas en el verano de 2019. Sí. Bajo 40 grados de sol cordobés, como decimos siempre. Casi nada. Casi nada, casi nada. Sí, en las fotos se nos ve bastante moreno, la verdad. Pero una odisea, porque claro, es una película que se ha hecho con un presupuesto ínfimo de apenas unos 1.500 euros, como digo siempre. Y es verdad que eso para una película no es nada. O sea, es una película que hemos levantado gracias a la pasión y el sudor y la sangre de todo el equipo, unidos en una creencia, que es la de, rodeado de un buen equipo y con mucha pasión, que se puede lograr lo que sea. Por supuesto. Por supuesto. Hasta ahora, como te he comentado antes, ya hemos perdido la cuenta de las veces que te tenemos que dar enhorabuena. Pero, ¿qué queda por delante? Porque todavía queda trabajo para vosotros. La Sombra va a seguir recogiendo todo lo que vosotros estáis sembrando, que no es poco. Sí, es verdad que a La Sombra le queda un largo recorrido y se puede decir que se vienen cositas, la verdad, al respecto. Pero es verdad que, sobre todo ahora mismo, que siga moviéndose por festivales. Sí. Y, pues, a ver si acaba encontrando distribución de alguna forma para que pase por los distintos procesos que tiene que pasar una película después de los festivales. ¿Tú te imaginabas que esto iba a ser así? No, porque, te digo, es que no creo que nadie que haya levantado una película como la que nosotros hemos levantado, a pesar de que estamos muy orgullosos de ella. Pero siendo conscientes de cómo se ha hecho, entonces, además, teniendo en cuenta que hay mucho elitismo en el tema de los festivales también. No nos lo imaginábamos. O sea, podríamos imaginar que cayera alguna selección y tal por todo el tema indie, que es un mercado muy grande. Pero es verdad que el tema ya de premios, incluso, y de que estén llegando noticias tan chulas como las que están llegando, pues, es verdad que nunca te lo imaginas. Es siempre una sorpresa. Esto demuestra también el buen nivel que podemos tener en Córdoba en lo que a cine se refiere, que muchas veces parece que no nos atrevemos incluso a apostar por lo nuestro. Y un claro ejemplo de lo bien que pueden salir las cosas es tu dirección, precisamente, y el trabajo de todo tu equipo. Sí, o sea, sin duda, yo lo he dicho siempre, hay que dar salto. O sea, es como dije hace poco en las declaraciones, esta era la nota de prensa del premio, que es el tema de que no puedes vivir con miedo. Entonces, una película siempre es un proceso lleno de duda, porque al fin y al cabo es un sacrificio muy grande. Ha llamado menos dinero, sigue siendo un sacrificio enorme. Pero es verdad que, como digo siempre, la vida, como dice en la película, se basa en tomar decisiones. Y en dar un salto. Yo creo que la vida es un salto de fe y el cine lo es más todavía. Así que es algo que tenemos una vida y hay que aprovecharla. Y entonces yo creo que en base a esa creencia y a la confianza total de todo el equipo, tanto en mí como en el proyecto y en todo el equipo mutuo, es lo que ha hecho que salga adelante y hacer las cosas lo mejor que hemos podido con lo que hemos tenido. Y, pero sobre todo, demostrar que esto es como un canto de guerra. Como decía, estamos aquí, podemos hacer estas cosas y, sobre todo, las vamos a seguir haciendo cada día mejor. Bueno, ¿cuál es el trabajo del director en todo esto? Porque estamos hablando de trabajo, trabajo y trabajo. ¿Cuál es el tuyo concretamente? ¿Cómo se dirige un equipo? Buah. Hombre, el trabajo del director, yo siempre digo que sobre todo es dejar implementada una visión con intención en el proyecto. El hecho de que tú estés viendo una película y digas, ahí está el director, ahí está dejando la marca al mover la cámara de esa forma, ese diálogo que esté dicho de esa forma, ¿no? Hay mucho trabajo de interpretación de atrás también, pero sobre todo el dejar las cosas claras como las quieres siempre. Y luego, pues el tema básicamente de reunir al equipo. O sea, todo mi trabajo junto a producción, en la preproducción de la película, fue básicamente reunirnos con muchísima gente y eso siempre así en todos los proyectos. Y básicamente, pues convencerles y decirles que queremos hacer esto, vamos a hacerlo con muchas ganas, puede salir mejor, puede salir peor, pero lo vamos a hacer. Y va a ser nuestro primer salto hacia adelante para seguir haciendo cosas. Siempre con honestidad, con modestia, al fin y al cabo, porque no somos nadie y queda mucho tiempo para que lleguemos a hacerlo, pero lo importante es dar los pasitos porque no se llega a ningún lado sin dar el primer paso. ¿Y qué ha cambiado en ti? Desde ese primer paso hasta ahora, ¿qué ha cambiado en ti? Porque, como hemos dicho, hay mucho tiempo de trabajo detrás de todo esto, hasta que al final llegan los premios, llega la enhorabuena, llega el reconocimiento mundial de la sombra, pero hasta llegar aquí, desde ese primer paso hasta ahora, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Cómo has evolucionado tú? Pues, hombre, yo soy una persona creo que totalmente distinta. Es verdad que, yo lo digo siempre, quien era yo antes de entrar en la escuela de cine, cuando salí, a cada corto que he hecho, a cada proyecto, a cada reunión, a cada persona que he conocido, todas esas decisiones que se han tomado a lo largo de que entré hasta ahora, es lo que me han hecho ser quien soy. Puede haber habido momentos mejores, momentos peores, pero siempre digo que no te tienes que arrepentir de nada porque todo lo que has decidido te ha llevado hasta donde estás ahora. Entonces, pues yo creo que, bueno, aparte de que tienes que desenvolverte de una forma distinta, a lo mejor que en otros sitios, a la hora de ser directo, de que tienes que tener una proyección en base a la gente, a la hora de trabajar con ellos y tal, pues yo creo que sobre todo eso, yo creo que Kant era una persona más introspectiva, y eso creo que lo sigo siendo, pero a pesar de ese cambio de ser más abierto, pues creo que el hecho de que el arte, yo como digo siempre, me está dando como un segundo nacimiento, como que gracias al arte yo he encontrado lo que verdaderamente creo que soy y sobre todo lo que creo que puedo llegar a ser. Y no sé si este trabajo también lo podemos considerar un poco como una llamada de atención, un tirón de orejas para que se apueste por el arte y para que se apueste por la producción propia, sobre todo hablando de aquí, de Córdoba, que es lo que te decía antes, que hay un nivel fantástico, la muestra la tenemos ahí con la sombra, no sé si este es un pequeño tirón de orejas también. Sí, bueno, a mí me gusta llamarlo eso, una declaración de intenciones, un canto de guerra, un salto de fe, entonces es un poco abogar al hecho de que se pueden hacer cosas, y sobre todo es verdad que nuestra película, no es que haya tenido un apoyo excesivo, pero la ha apoyado, aparte de todo el equipo, de casi 70 personas que han participado en la película, pues un montón de gente que, por ejemplo, el Comic Plan es con Emilio, que nos apoyó muchísimo, y vamos, la mitad del presupuesto que tuvimos lo conseguimos gracias a él, que fue un grandísimo apoyo, y que confiará en nosotros. Y luego de algunos sitios más pequeños que nos han ido ayudando y tal, pero es verdad que lo que es a grandes rasgos no ha tenido enormes ayudas, ni nada por el estilo, ha sido simplemente por la gente, por ese equipazo que nos ha ayudado a sacar el proyecto adelante. Entonces, sí, es un tirón de orejas, pero más que nada en el aspecto ya no de, obviamente en Córdoba hay mucha gente haciendo cosas chulísimas, yo que sé, ahora en verano se va a rodar Slasher, de mi amigo Alberto Armas, compañero. Sí, sí, que también ha pasado por aquí. Que va a ser un película increíble. Que de hecho Ana se ofreció voluntaria, no sé yo si la habrán llamado o no como actriz, porque Ana quiere ser actriz, y ella se ofreció voluntaria. Yo me ofrezco voluntaria absolutamente a todo lo que significa salir adelante. Ella se mete en la entrevista, no sé si te estamos escuchando, Ana, si no, se va a ponerse, compañeros, por favor, enfocad a Ana, que ella quiere su momento de... Sí, y yo estaba diciendo que yo me ofrezco absolutamente a todo lo que sea salir delante de una pantalla, porque me encanta el cine y además hoy es vuestro día, hoy es el día también, es el día del arte, entre otros muchos días que tenemos tres celebraciones. Así que hay que daros un aplauso a todos los que apostáis, porque la verdad que soy unos valientes y encima hacéis cosas fantásticas y estupendas, y encima de Córdoba, o sea que total, sigo, sigo yo con mis cosas y tú con las tuyas. Ella sigue, ella sigue con lo suyo, ella quiere salir en alguna película cordobesa, y Alberto pues ya también le hizo su ofrecimiento, así que Ana, aquí tienes a un pedazo de director. Esa es la pelota ahora. Si ya no te coge el director, no sé yo quién te va a coger, para un proyecto, así que aprovecha. Ya ves, ya ves, qué guay. Así que, pero sí, vaya, que el hecho de que se pueden hacer cosas con pocos medios, pues sobre todo cuando empiezas no sueles tener muchos medios, a no ser que salgas de una escuela grande, y por eso digo que están saliendo cosas muy chulas, como la peli de Alberto, y que además yo estoy ahí con ellos de auxilio de dirección, o sea que vamos todos a tope, como una piña, con todas las cosas que hagamos, y eso también es muy importante, la sinergia, porque solo tampoco se llega a ningún lado. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo es el mundo del cine aquí en Córdoba? ¿Cómo lo puedes definir tú que lo conoces a fondo y tú que sabes todo lo que se mueve y cómo se trabaja? ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues yo lo definiría como un creciente grupo de personas que están empezando a hacer cosas chulísimas, que han tenido que pasar por muchas movidas para llegar a ese punto, en el que se empieza a reconocer que estamos aquí, esta gente haciendo cosas chulas, pero que desgraciadamente se sigue colocando o viendo como en un segundo lugar, en comparación a lo mejor con otras cosas. Entonces cuando el potencial artístico que tiene esta ciudad, y el que le podamos dar a la gente que estamos metidos en el audiovisual, creo que es enorme y que puede incluso ayudar muchísimo respecto al tema del turismo también, o de dar a conocer más cosas de la ciudad. Y es verdad que creo que realmente, sobre todo las instituciones, no acaban de ver eso del todo, o creo yo que no le dan la suficiente importancia, sobre todo en el hecho de colocarnos en el mapa audiovisual de un país como España, que tiene producciones muy variadas, y sobre todo cada vez hay producciones más interesantes y novedosas. Hay de todo como siempre, pero yo creo que el cine es algo muy grande, y yo al menos cada vez veo cosillas más interesantes. Pues si tú tienes ese ojo, que es el que nosotros tenemos que seguir, pues mira, eso quiere decir que gozo de buena salud también, el tema artístico y sobre todo el tema audiovisual también aquí en Córdoba, nosotros barremos para casa, por supuesto. A partir de ahora, ¿qué otros proyectos también tienes entre manos que se puedan contar? Porque claro, no todo se puede decir de momento, pero bueno, ¿nos puedes dar una pincelada de lo que hay ahora mismo en tu agenda? Pues demasiadas cosas. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. Hombre, aparte de los deslaces que he dicho, que estoy con ellos, hay un proyecto bastante grande, del que es verdad que no puedo decir mucho, pero que creo que Rafa ya habló un poco también, porque eso sí se puede decir. Si va todo bien, estamos preparando la que va a ser mi segunda película, y que va a estar protagonizado otra vez por Rafa Blanes, ahí está en Moldúo Tandem otra vez, con Juan Jesús Granja también otra vez a la cabecilla de producción, y va a ser, creemos que puede ser un punto de inflexión, sobre todo en lo que respecta a la producción de cine córdobés, sobre todo en el ámbito ya visto desde el punto de vista artístico, y sobre todo en la relación que puede tener con el tema incluso histórico, artístico de la ciudad, diría yo. Entonces, poco más puedo decir desde el momento, porque estamos entrando en preproducción ahora, pero si va todo bien, a lo mejor dentro de medio plazo, corto plazo, se pueden ir diciendo más cositas. ¿Y el tema de la formación, cómo lo ves en Córdoba? Hablando ya de cómo está todo y del tema futuro, ¿cómo ves también el tema de la formación? Pues, hombre, sería hipócrita si no dijera que no hay nada porque hay cosas. Además, yo empecé en la Escuela de Teatro y Cine de Córdoba, que estaba en Gran Vía Parque, en Ciudad Jardín, pero es verdad que yo creo que por sitios que haya, tienes que ser muy autodidacta. Por ejemplo, yo empecé allí, pero obviamente eso, aunque no fuera la ECAN ni la TAI en otras escuelas, que sinceramente está absolutamente igual, porque al final todo depende mucho de uno mismo, puedes entrar en una escuela grande, pero que si tú no te pones las pilas no vas a lograr nada al fin y al cabo. Entonces, básicamente, yo creo que hay que ser muy autodidacta, o sea, la escuela de la calle, ¿no? Como se diría. Y tienes que ver muchas películas, leer mucho sobre esas películas, ver películas de todas las épocas, como digo siempre, porque para entender el cine de hoy hay que entender el cine del pasado. Y sobre todo, hombre, hay sitios chulos en Córdoba, para empezar, por ejemplo, en Ángel de Saavedra, hay cursos relacionados con lo audiovisual, de los que yo he conocido gente muy interesante, por ejemplo, Adrián Ortiz, que el guión de esta posible segunda película lo he escrito con él y que es un directo de foto y guionista excelente, Adrián Ortiz, y he conocido gente muy chula, entonces es sorprendente, porque yo no me lo esperaba, porque al ser una escuela más homologada, más pública, digo, a lo mejor aquí no hay la inquietud artística que yo podría buscar, pero sorprendentemente es un sitio del que estoy conociendo gente muy chula y que creo que empieza a merecer la pena, la verdad. Entonces creo que eso, hay sitios chulos en Córdoba para empezar, pero que al fin y al cabo, entre donde entre, depende de ti y de las pilas que te pongas y de, como digo yo, darlo todo para posicionarte como artista. Pues tú te has posicionado muy bien como director y la sombra está perfectamente posicionada. Un resumen breve de la sombra, por si alguien todavía está despistado en casa o alguien quiere saber un poquito más, ya que te tenemos a ti como director, a ver, cuéntanos algún secretillo del making of, o cuéntanos algo que para vosotros sea inolvidable, cuéntanos algún detallito. Vale. Hay una parte de la película que se rodó cerca de un pantano, Puente Nuevo, creo que era, que era una pedanía de espiel, y entonces nosotros desde que fuimos allí consideramos eso como Chernobyl 2, porque salimos con unas picos duras de mosquitos, que de rollo piernas hinchadas y cosas muy bestias, y además algunos miembros del equipo tuvieron que ir al hospital a que le recetaran algo, porque fue bastante heavy, y dijimos, esa agua no es muy buena, ahí hay algo raro, en ese agua del pantano. Ahí hay algo raro, ¿no? Así, además que allí rodamos un plano de secuencia, que además ese plano lo grabé yo, y que además me lesioné también, o sea que con ese pantano tenemos varias historias. Sí, o sea que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, enhorabuena una vez más de todo el equipo de PTV, que seguimos desde el principio todo este proyecto de La Sombra, y estaremos encantados de seguir dándote la enhorabuena, que sigáis recibiendo todo ese cariño y todo el respeto que estáis recibiendo por vuestro trabajo, y a por la segunda película, que ahí estaremos nosotros también para ver qué tal va todo. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer hablar de cine siempre contigo. Gracias.